Bienvenidos al noticiario Mexico Energy News de la revista Petróleo y Energía. Yo soy Milton Méndez y en los próximos minutos tendremos la información más relevante sobre el prestigioso reconocimiento al logro energético 2016. ¡Comenzamos! El pasado 30 de noviembre Petróleo y Energía reunió por séptimo año consecutivo a importantes líderes del sector energético que dentro de las lujosas instalaciones del Hotel San Regis Ciudad de México presenciaron uno de los eventos más destacados del año, el reconocimiento al logro energético 2016 en la noche se ilumina de energía. Entre los asistentes al ya consolidado evento del logro energético 2016, resaltó la presencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández, quien entre otros temas aprovechó la oportunidad para hablar sobre el gran momento de transformación que actualmente vive la CFE tras la apertura de la generación y comercialización de la energía eléctrica. La CFE está impulsando el desarrollo de nuevos gasoductos y centrales de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica. Esta infraestructura posibilita que la CFE aumente la generación de energía eléctrica a partir de gas natural y disminuya el consumo de combustorio, lo cual es absolutamente positivo porque el gas natural es menos costoso y también es más amigable con el medio ambiente que el combustorio que antes usábamos en los procesos. Posteriormente, tocó el turno al presidente de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos Amexi, Alberto de la Fuente, quien por su parte habló sobre las actividades y logros de su asociación y la evolución venida tras la reforma energética, así como los temas pendientes en la industria por desarrollar. Somos una asociación de empresas muy diversas, tenemos ya más de 50 miembros, de 19 nacionalidades, entre estas nacionalidades tenemos 11 empresas mexicanas, incluida a Petróleos Mexicanos, y creo que representa un poco la diversidad que estamos viendo de todas las empresas que están participando en el sector energético. Con ello, ambos oradores abrieron paso a la parte protagonista de la noche, donde se reconoció a aquellos actores y empresas que por su desempeño han agregado un valor destacable en el sector. Logro energético trayectoria, Gustavo Hernández, director de Recursos, Reservas y Asociaciones en Pemex, Exploración y Producción. Gracias, bueno, recibir este premio representa un logro más en mi trayectoria como ingeniero petrolero, y agradezco mucho al grupo que me haya hecho esta distinción el día de hoy. Logro energético académico-científico, Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo. Para mí recibir este premio significa un reconocimiento que hace la industria a través de la revista Petróleo y Energía, a muchas personas que han estado dedicadas a la ciencia y la tecnología en la industria petrolera. Logro energético empresa mexicana, Naviera Integral, galardón que fue recibido por su presidente y director general, Juan Pablo Vega. Para Naviera Integral significa un gran logro en estar aquí con petróleo y energía. Para Juan Pablo Vega recibir este reconocimiento es un gran honor, un compromiso, pero un compromiso con nuestro país, un compromiso con mi familia y un compromiso con todos los trabajadores de esta gran industria. Logro energético empresa extranjera, The Salt Systems, que en nombre de su director, Gunter Barajas, recibió la distinción Vinicio Navarro, BT Senior Sales Manager. Bueno, para nosotros es una gran satisfacción que una gran asociación como Club Potencia nos reconozca con este reconocimiento como el proveedor más influyente dentro del sector. Muchas gracias a Club y a todos los organizadores de este gran evento. Disfruta nuevamente de lo que fue la noche se ilumina de energía a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Petróleo y Energía. En Twitter, arroba Petróleo y Energía. En Petróleo y Energía nos sentimos orgullosos de ser voz y promoción de liderazgo de un sector que merece todos los honores. A todos y cada uno de ustedes, en nombre de México Energy News y el equipo de Petróleo y Energía, les deseamos un próspero año 2017.